El conflicto comenzó en noviembre cuando los cubanos que tenían a Miami como destino final quedaron atrapados en Costa Rica y Panamá después de que Nicaragua les negara el acceso a su territorio. La semana pasada un grupo voló hasta El Salvador y luego emprendió una ruta en autobús a través de Guatemala y México hasta la frontera de Estados Unidos. Más de una veintena llegó a ser a Miami donde se encuentra la comunidad más numerosa de cubanos en Estados Unidos. Varios de los recién llegados se reunieron con sus familias y mostraron su alegría tras dos meses de odisea por su incierto destino. Las primeras palabras de agradecimiento de algunos de los refugiados se dirigieron hacia el pueblo de Costa Rica por el trato recibido en las últimas semanas.